Hola, buenas. Bueno, es viernes. Llevamos desde el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, incomunicados. El viernes teníamos la reunión con el alcalde. Ha estado Edu reunido con él porque yo tenía mucho trabajo. Bueno, aquí podéis ver el este. Y por lo que me ha transmitido Edu, por lo que él ha transmitido, no hay una solución a corto plazo para arreglar esto porque esto es bastante, bastante, bastante gordo. Era un arroyo que apenas medía 4 metros. Ahora debe medir, ¿cuánto? Mide esto, 30 metros. Pues es una construcción gorda, gordísima. Y no, o sea, nuestra mayor preocupación, yo entiendo la situación, pero nuestra mayor preocupación, como sabéis, es la comida de los animales. A día de hoy todavía no hemos podido traer forraje grande. Están mis compañeros trabajando para que el lunes nos puedan dejar el forraje grande en el pueblo y ver de qué manera pidiendo ayuda, ¿no? Pidiendo ayuda a personas que tienen tractor y tienen plataforma y pueden manejarse así con maquinaria grande por un camino que está destrozado. Pueden hacernos llegar el forraje hasta el santuario. Pero claro, o sea, nosotros compramos forraje grande todas las semanas. Sería una solución muy, muy temporal. Bueno, y aparte que seguimos sin comunicados. Tanto yo como mis compañeros no hemos salido de la finca. Edu se ha estado haciendo viajes para traernos comida, para... pues yo qué sé. Sin más. Y evidentemente, pues si le pasa algo a algún animal un poco grande, pues seguimos teniendo un problema. Vamos a darle una vuelta. Vamos a darle una vuelta. Vamos a pensar en ello porque tenemos que encontrar una solución a muy, muy corto plazo. A plazo de que cuando la semana que viene traigamos el forraje, en una semana, diez días que se nos haya acabado, tengamos autonomía para la comida de los animales. Porque no podemos estar así. O sea, no podemos estar así. Yo el otro día llamé a emergencias, llamé a Protección Civil, llamé a la Comunidad de Madrid. Me dijeron, mira señora, si usted necesita un médico, le mandamos un médico, pero que los animales se queden sin comida no es una urgencia para las administraciones. Ni nadie va a tener prisa. La tenemos nosotros, que somos quienes cuidamos y son nuestra familia. Entonces esto se suma ya a todo el agobio por el desahucio, que ya estamos súper agobiados. Y vamos a ver de qué manera podamos tener autonomía con nuestra mayoravillosa ayuda, que es la que nos permite comprarle el alimento a los animales todas las semanas, que es lo único que nos debería preocupar para que ellos lo tengan ahí directamente. Y os iremos informando que muchísimas gracias a todas las personas que habéis donado hasta ahora. De corazón, estamos un poco sobrepasados. De hecho, Edu no ha querido salir en el vídeo. Le he dicho sal conmigo, pero está ahora aquí dando vueltas preocupado. Muchísimas gracias. Si podéis seguir ayudando, ya os digo, vamos a intentar darle una vuelta el fin de semana por toda la que se nos viene. La situación también es bastante catastrófica. Vamos a intentar el tema del desahucio. O sea, que entiendan que es una situación catastrófica, que se tiene que parar y que ahora mismo la urgencia es que los animales tengan comida. Y un abrazo muy, muy grande de corazón, que os quiero un montón, que os queremos un montón y que os iremos contando.